Yo le diré lo que había en esa inyección. ¡El muerto! Esa inyección iba dirigida a mí. Sí, y por poco me la pone a mí. Oiga, ese fue el que me subió al baño, me puso estos jarapos ahí y me fritó el bigote. Sí, porque al principio yo pensaba que estaba usted. ¿Me entiendes? No se preocupe, hombre, no se preocupe, si no estoy enfadado. Al contrario, estoy agradecido, porque si no fuera por usted, todavía estaría en esa butaca embasamada. ¿Entonces no es usted en el maniquí del muerto? ¡Qué va! Yo nunca he estado muerto ni nada. Yo he sido víctima de los celos de mi mujer, que me ha embasamado porque no me quería dejar ir a Marruecos. ¿Embasamado por Marruecos? ¡Facto! Y luego ha simulado un accidente para que todos me creyeran muertos y así tenerme para ella sola. Pero vamos a ver, ¿para qué quiere una mujer a un hombre embasamado? Ay, amigo, usted no conoce a las mujeres. Las mujeres son los hombres más egoístas que hay en la tierra. Y la mía, la muy malvada, me ha tenido embasamado ahí tres años. O sea que mi gente va a estar así tres años. Juan, no, 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 tanto no, porque mire, lo que hay que evitar es que le ponga una inyección todos los días, que es lo que hacía mi mujer conmigo. Así que no poniendo la inyección no va a estar tres años en cuanto a más. Y entonces, ¿qué hacemos? Mi Juana así tres años... Tiene razón. Pero, pero, se me ocurre una cosa. ¿Qué es eso? Se me ocurre ahí. Manténgalo ahí un poco. Sí, va a ser un poco obligado, pero... No, no, sobre todo que no ponga más inyecciones. Un momento. Juan, no, tranquilo, Juan. Juan, Juan, vamos a... Juan, vamos a... Juan, Juan. Juan, no, tranquilo. Juan. ¡Otro! ¡Mira lo que vamos a hacer ahora! ¿Qué vas a hacer? ¡Qítenme con... ¡Qítenme con... ¡Otro! ¡Otro! Vamos a poner la obra. Que veo que voy viendo lo que quieren ustedes hacer. Sigue, vamos. Vamos, vamos. Estira la malita, mi niño. Así que verás como a todos los remédios. Está quedando más acá con todos los míos. ¡Usted! ¡Qué cabrón! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Bueno, la más tecera, pero tu brazo, niño. ¿Viste? ¡Con belleza! ¿Viste? ¡Con belleza! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ay, hijo de bien! ¡Uy! ¡Era que guapo está! ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Mueve! ¡Nuestro! ¡Ya no se niña! ¿Qué dijo? ¡La casa! ¡Ajá! ¡La casa! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Me falta! ¡Me falta! ¡Me falta una silla! ¡Una silla! ¡Una silla! ¡Una silla por ahí! ¡Mantenga! ¡Para que yo se quede más delito! ¡Mantenga lo que quede! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se lo cojo! ¡Se me mate! ¡Se me pone una silla por aquí! ¡Ah! ¡Cuán! ¡Cuán! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Ven! ¡Sí! ¡Está! ¡Espera! ¡Ven! ¡Tienes ruedas! ¡Es más fácil! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahhh! ¡Ven aquí! daño le ayudo porque tanto tiempo y basta no estamos reponiendo la inyección que yo nunca me la ponía y esta chaqueta de donde la saca usted de su viaje por África pregúntale a mi señora pregúntale a mi señora por tener usted tantas gorras y tantos sombreros tantas chaquetas ven pero mira entiende usted entiende usted la jugada ahora pero ahora vamos a ver igual y verá como la viuda se va a enterar ahora la señora venga eso es venga mi gordita si señor no 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 esto esto que significa que se me esta despertando ¿orgel? no puede ser tengo que ir a buscar otra inyección cerita ni de coña a ver si no me voy ¡Vamos! ¿Qué es lo que me pasó? Se quedó dormido, hombre. No pudo pasar esas cosas distintas. Yo no sé cómo estaba en el jefe. ¡Que estaba durmiendo! ¡Venga, hombre! ¡Dormido! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Aquí está, amigo! ¡Aquí está, amigo! ¡Aquí está, amigo! ¡Aquí no debes! Mira que le dije que no se moviera y ahora acá huyó con usted. Aquí nacía esto que no se para que le decorar el resto de boda como viste. Pero un momentito, que yo veía a ver dónde se metió la amiga. ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! Tranquilo, eh! ¡Ah! ¡Poca poca solididad que ya estoy quitando la cara de ese desmayado! ¡Ven! ¡Adónde se me cago! ¡Aquí está! ¡€ó! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Aquí está! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ahhh! 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 ¡Pero Jorge, querido! ¡Si lo hago por tu bien! ¡Si que lo haces tu por mi bien! ¡Venga, hombre! ¡Lo haces tu por mi bien! ¡¿De dónde has salido?! ¡No te lo digo! ¡Ahhh! ¡Pero te ocurre! ¡Jorge! ¡Escúchame! ¡La tuyla un perrito y un peu! ¡Ah, me he visto ropa, me he visto! ¡Se requiere que me vuelva loca! ¡No es posible! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Ahora podrás decir realmente que eres una viuda! ¡No! ¡Loca! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Joje, por favor, basta! ¡Escúchame! ¡Ahhh! Hoy que estarán pobladas de pesadillas. ¡Ni lo deseo vivir y rejuego! ¡Ni lo deseo ser morado! 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 ¡Ni lo deseo! ¡Eeeeh! Que nosotros debemos pasar. Ahí hay que decir. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. ¿Tú que sabes de todo? Eh, un momento. Que mi mujer fui acá. Voy a estar metiéndome mano. No, no, no. Pero es todo lo que ha pasado. ¡Están bien todos! ¡Oh! Mi mujer pasa mal. Tampoco me voy a divertir esta noche. ¿Puedo? Ya ven, ahora. Casi que estoy por pintar un bigote ahí. ¡Está loco! Ya sabemos cuál es el antiguo. ¡Se despierta! Si entornuda. ¿Dónde? ¿Estás ahí? Sí, pero, señores. Vean mi mujer pasa mal. Es que, de verdad, un favor. Que no sé cómo agradecerse a ustedes. Yo, de verdad, es que... ¿Y cómo te lo agradezco? ¿Cómo te lo agradezco? ¿Cómo te lo agradezco? Mi mujer pasa mal. Ya era hora. ¡Ya lo sé! ¡Dime! ¿Cómo hay? Eres Jorge. Y Jorge tiene... Otras tres mujeres. Una para cada uno. Y una para... ¿Y listo? Una para la madre. Y una para la madre. Y ellas, que sigan para el sábado. ¿Verdad? 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 Señora, tía. Mire. Que ya era hora. Es que mi mujer se ha convertido un maniquí. ¡Verdad! 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 Si, señora. Que ya era hora que mi mujer se convirtiera un maniquí. ¡Joder! ¡Joder! A ver... ¡Joder! ¡Verdad, niña! Gracias. 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 Seguí manteniendo viva la llama del teatro y abriéndole la puerta a nuevos elementos. Y esta noche, aparte también ha debutado en el difícil papel de regidor, nada más, ni nada más, que un joven de 13 años, lo ha hecho hasta ante el regidor, con usted el regidor Pablo Moreno. Un símbolo, con Pablo se cumple un símbolo de teatro. Entre el menor, Pablo, 13 años, y un servidor 77, 64 años en el arco de la compañía de Atracada. ¡Roberto, Ayose, Andrónio, Pedro! ¡Muchísimas gracias, señores autoridades! Si hay ustedes, no hay... ¡Dorralas mil, ni mucho menos! Pero que el pueblo sepa que ustedes, que la corporación paga a la sociedad de autores, la corporación, al contrario de otros teatros en otros sitios, la corporación no cobra nada de... de ningún porcentaje de taquillas, nos paga a la sociedad de autores, nos pone los técnicos y nada, pero sobre todo hace una cosa, como pueblo que nos acompaña en nuestra presencia gracias aplausos simplemente agradecer un año más a la compañía de teatro Garda don Pascual al frente como director a todos los componentes a este nuevo regidor como bien decía él se cumple también una tradición y es que en la semana grande de nuestras fiestas de Santiago siempre estrenen una obra de teatro en nuestro teatro Guayres y como nos tienen acostumbrados con buena risa con buena sed con buena diversión y sobre todo trayéndonos pues a un artista como Darío Fogg ante la mirada de todos ustedes así que simplemente agradecerles la participación de ellos y la presencia de todos ustedes un año más con sus aplausos hacen que Garda siga teniendo vivo y presente en el teatro en nuestro ayuntamiento muchas gracias y felicitaciones y felicitaciones y felicitaciones gracias por ver el video